Integrantes del Ayuntamiento de Alzayanca participaron este jueves 1 de septiembre en el río de la bandera nacional por los 206 años del inicio de la lucha armada de la independencia de México. En la Plaza de la Constitución, el presidente municipal Vital Rodríguez Rodríguez encabezó los honores y el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Lima, destacó que es necesario continuar con los principios de lealtad que impulsaron los héroes de independencia. Todos tenemos la capacidad de contribuir a la construcción de México mejor si empezamos por asignarnos la tarea de empezar para mostrar y demostrar con nuestras acciones el respeto a nuestros símbolos patrios y hacer que las generaciones venideras lo adopten, lo practiquen, lo transmitan y lo hagan valer. Después de entonar los honores al ávaro patrio y a Tlaxcala, el alcalde y su cabildo montaron una guardia de honor a los pies de la enseña nacional como parte de las actividades del mes patrio en Tlaxcala. Para el sistema de noticias a Morales.